un recordatorio de que se suscriban al canal y activen el icono para recibir las notificaciones de mis vídeos bien en esta ocasión vamos a continuar con el jefe hicimos el parking en el high school y ahorita vamos a hacer el estadio vamos a este nivel a ver qué es lo que hay no estoy seguro que puedo hacer esto solo ser una cabeza pero hay muchas cosas geniales sobre ser una cabeza primero de todo puedo ponerte en un bolso y te invitar a los películas por gratis eso no hace sentido para... síndrome de carpal o tonel, eres inmune y es totalmente genial soy como la única chica con una cabeza decapitada, para un hermano no quiero ser un accesorio de moda Juliette, esto es mi vida yo... ¿es que rega? no... ok un barco vikingo al parecer ok, se impulsa con zombies al parecer muchas de las que te gustan aquí, ¿eh? ¿es que no? no... 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 Eh, creo que no la escuchan. Cordelia, ok. Quesadillas, ¿por qué dice hay quesadillas? Ah, es cierto que era su cumpleaños, ¿verdad? Se me olvidaba. Ok. Ok. Excelente. Ok. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Nos quarterback es un zombie! ¡Vamos a él mismo! ¡Vamos! Excelente ¿Quién tiene que ser un llamado que puede hacerlo? ¡Tenemos que jugar a corte! ¡En serio hay un mage! ¡Ey, veis! Es la serie de series del mage ¡Excelente! Ok, por aquí Ok, pantalla de carga A ver qué más hay Esto es la recuperación Bueno, esto es vida Bueno, ya tengo dinero Ok, dinero Y ocupan ayuda ¿Estás bien, señora? ¡Wow! Es como un desfile de rabia Espere, víctima, hombre, vengo para ayudar ¡Excelente! Voy a pelear mi a** con tu cabeza. Todos estos pequeños fuego son peligrosos, pero un poco atmosféricos y románticos. ¿No lo piensas, Nick? Sí, pero creo que tenemos que quedarnos enfocados. Lo sé. ¿No era como si fuera a salir con ti o algo? No sabía lo que significaba. ¡Excelente! ¿Quieres tener bebés algún día, Nick? Creo que eso es bastante irrelevante, considerando mi situación. No lo sé. Podríamos tomar un sample de piel y ponerlo en un plástico de petri y usar la magia para crecer un bebé. Bueno, tal vez. ¡Gracias! Hay una probabilidad de 50% de ser un canibal. ¡Vamos a enseñarte a tu cabeza! ¡Excelente! 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 Excelente. Creo que, no sé si todos sean en la escuela, pero bueno. O sea, todos los escenarios, pero hasta ahorita vamos bien. Esto me hace sentir mejor en mí mismo. Me cuento lo que tienen. ¡Mira esto! ¡Ah, es hora de dar la caja de nuevo! Cuidado, ¿vale? Ok. Ok. Juliette, tienes que cuidar. ¡Mira esto! 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 ¡Ok otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, creo que no... ¿Por qué no les doy? ¿Dónde están mis hermosos hermosos? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Excelente! Ya cruzamos el gimnasio... ¡Excelente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Ah! ¡Hé! ¡Cut! Nick, sería genial si pudiera implantar un jugador de mp3 en tu cabeza. Un hermano y un iPod en uno. ¡Más espacio en mi bolsa! ¿Sabes que eso es completamente degradante, ¿verdad? ¡Ah, ok! ¿Qué estará aquí? ¡Oh, Dios mío, Nick! It was so hot Big jump I hate this Ok, ya pasamos a otro escenario Pero, Hugo, realmente Ha sido un poquito Bueno, es hack en Slash, no me puedo cagar mucho Están bien, la lightning No dispara de twice Se dispara como diecien veces ¡Bien! ¡Bien! No es como cantar en los hombres. Ha ha ha, eso sería divertido, Nick. Es hora de matar a los hombres. No es como un hombre. No es como un hombre. Vale. Ok, quedan dos. Excelente. Ok, aquí puro esquivar Ok Ok, llegamos a un estadio ahí de... De... que es de béisbol Sí Ok, normal ZOMBIE BASEBALL AIME Y CHOOT AT THE APPROACHING ZOMBIES CAN YOU SCORE A WINNING HOME RON? AIME Y CHOOT AT THE APPROACHING ZOMBIEM 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 Ok, va a ser sencillo esto AIME Y CHOOT AT THE APPROACHING AIME Y CHOOT AT THE APPROACHING ZOMBIEM Otra vez Y CHOOT AT THE APPROACHING ZOMBIEM AIME Y CHOOT AT THE APPROACHING ZOMBIEM AIME Y CHOOT AT THE APPROACHING ZOMBIEM Y CHOOT AT THE APPROACHING ZOMBIEM Y CHOOT AT THE APPROACHING ZOMBIEM Juliet, MAMI... ¿Pero que crees que Cordelia quiere comprar una motocicleta? Oh, no hay manera... Esas cosas son cajas de muerte Casi lo que tu padre tiene una Y lo mismo va para ti Ok Ehm... Cordelia ¿Qué? Juliet, hay algo en ti No, Cordelia, es solo mi abuelo, Nick Oh, hey, Cordelia, ¿cómo está? Hey, él es linda Gracias Ouch, la toda no body thing es genial Ok, ahí está el vikingo Ok, se ve que ya toca pelea Si no es los piratas de Jerkoffian Tienes un montón de gallo Siguiendo en mi ship, Stelpa Tienes un poco seco Ok, toca pelea Let's show her the viking way Ha 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 Ok We are viking short and stout We like to drink and fuck 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 Usa el vikingo con el pet bear Ok Ok Aplausos Excelente, quedando por la espalda. Ya le queda poco, ya le queda poco. Don't tell me that's it. This lightning is fucked up. This shit's getting weird. I'm gonna die. I feel the power of the gods in his blood. I feel the power of the gods. I'm gonna die. I'm gonna die. I feel the power of the gods in my hand. Theyмотрoles in their medialấp. These devils in their hands sort of pokemon. They're judged but that they're not as awesome. ¿Qué diablos está con el pet bear? ¡Sí! ¡Es hora! ¡Lo terminé! No es mi día ¡Excelente! ¡Matamos a uno más! ¡Soy un guerrero! ¡Soy un guerrero que los vikingos son buenos para el complejo! ¡Bien loso! Ok, saqué el barco ¡Excelente! ¡Listo! Bien Creo que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Ya vencimos un jefe más Vamos a ver el siguiente Si podemos aventarnos uno o dos jefes Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio Muchachos Cuídense Adiós Bye